Y ahora vamos a cantar el camino de la vida de una perrita de Héctor Ochoa, ¿vale? Muchas gracias. Lo siento, no puedo con la guitarra. De prisa como el viento van pasando, los días y las noches de la infancia, donde los deparan sus cuidados, mientras sus manos dejen las distancias. Después sigan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles, empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brota como el manantial, las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego pues somos dos, buscando por un ideal. Formamos unidos de amor, refugio que sería el hogar. Y empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo, alegan al hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuantos esfuerzos y desvelos, para que no se falten un ganado. Para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esta felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!